Bienvenidos a un minuto más, donde enseñaremos cosas, noticias noticiosas y muchas cosas que son noticias noticiosas. Y bueno, vamos a pasar con la primera noticia leyendo este papelito que tengo acá arriba de la mesa, acá. Dice, Kai nos va a presentar en el mar de Chacaclú. Kai estaba llegando a Curicata para hablar con el pescador. ¡Ay, ay, ay! ¡Pescador, pescador, pescador! ¿Qué está haciendo? ¿Usted acaso no ve o qué está haciendo? ¡Mi nombre lo dice! ¡Soy pescador! ¡Ah! ¿Entonces estás pescando? ¿Usted está tonto o qué? ¡Y sí! ¡Estoy pescando! ¡No mira que estoy pescando! Bueno, ¿qué necesites? Quiero que me cuentes por qué ustedes pescan y no cazan animales por la selva. ¡Bosque! Ok, distinguido muchacho, ahí te diré. Pero tienes que acompañarme. Ok, señor. Eh, bueno, por aquí está mi campamento. Ah, aquí está. Ven, mira. ¡Uh, sí! ¡Qué humo! Toma asiento, muchacho. Yo te recomiendo que no te subas en troncos podridos. Ven, toma asiento. Eh, ok, perdón. Bueno, la historia por qué no cazamos en vez. No cazamos porque en realidad en esta isla de Dica, algo así, el nombre es muy difícil. Pero no hay animales, solo hay pescados que cazar. O sea, pescar. Pero en realidad no cazamos por una historia muy rara. De hecho, tenemos una caña con zanahoria. ¿Quieres verla? Ok, señor. Ok, ahí te la muestro. Mira, por aquí. A ver, déjame que la busco en mi mochilita. Ta, 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 ta. Ahí está. ¡Guau! ¿Y para qué sirve? Sirve para montar puerquitos, pero lo utilizamos para tirarnos al agua y buscar animales. O sea, sermones y eso nomás. Y bueno, después de eso, ¡Adelante Estudios! ¡Estamos al aire! ¡Hola, cámara! Y bueno, acá, una vez que tenemos las luces encendidas, supongo que estamos al aire, ¿no? Ok, vamos a... Kai tendrá que venir en unos segundos. Kai, te esperamos. Ok, Kai, te espero. Kai, oh... Kai, ¿dónde estás? Kai, Kai, Kai. Kai, ¿dónde estás? ¡Ay, Dios mío! Media hora esperando para acá, para acá. ¡Hola, chicos! Bueno, Kai, no te subas a mi escritorio, por favor, que no quiero que se me ensucie todo. Y bueno, cuéntanos cómo fue tu experiencia. Me contaron que no pescan nomás porque en la isla no hay animales y solo tienen una caña con una zanahoria porque se tiran al mar para pescar salmones y eso. ¡Guau, qué interesante, eh! Fue muy interesante la realidad. Pero bueno, Kai, supongo que no nos tenemos que ir despidiendo. Kai, nos vemos en algún otro día o no sé. Chocasos 5 y bueno, esto fue... ¡Adiós, Kai! ¡Adiós! Y bueno, eso fue el episodio de hoy. Muchas gracias por ver. Y esto es Un Minuto Más. Gracias por el apoyo del canal. Y... ¡Adiós! Esto fue Un Minuto Más. ¡Adiós!